telesecundaria década de los 2000 con el establecimiento del modelo educativo para el fortalecimiento de telesecundaria se diversifica el proceso educativo con la integración de diferentes recursos de esta propuesta destaca el diseño e incorporación de nuevos libros de texto para el alumno y para el maestro así como de las tecnologías de la información y comunicación TIC el libro para el alumno contiene información básica de cada asignatura la descripción general de cada secuencia de aprendizaje criterios para el uso de cada uno de los recursos didácticos propuestos así como sugerencias de evaluación y recomendaciones adicionales su función es guiar y apoyar el aprendizaje de los alumnos por otra parte el libro para el maestro organiza el trabajo en el aula pues señala la actividad a realizar en ella articula los recursos didácticos y orienta los momentos en que se hace uso de los mismos mediante las sugerencias y pistas didácticas que hoy en día continúan vigentes los libros de apuntes y modales facilitan las actividades de enseñanza y aprendizaje pues representan el primer acercamiento con algunas áreas de conocimiento y las características del modelo al incorporar ejercicios de reflexión y auto evaluación los materiales audiovisuales más utilizados en telesecundaria son los programas de televisión o vídeos educativos transmitidos a través de la red satelital edusab y que representan un apoyo fundamental en el desarrollo de la secuencia de aprendizaje la mediateca aulas de medios y los objetos de aprendizaje son elementos que se incorporaron como apoyo al proceso educativo para promover la comunicación evaluación continua y búsqueda de información la importancia de la telesecundaria sigue siendo indiscutible y a pesar de las últimas reformas y modificaciones a los materiales permanece el propósito de incrementar la posibilidad de acceso a una mejor vida para el alumno sus familias y la propia comunidad telesecundaria década de los 2000